La idea es sencilla, es presentar la firma de un convenio entre la Consejería de Igualdad y Empleo y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. El fundamento de esta parte del convenio que hacemos con la Consejería de Igualdad y Empleo es sencillo, me permitís que explique dos líneas. El contenido del convenio lo tenéis en la documentación, pero fundamentalmente hay una frase que se decía habitualmente por ahí hace muchos años de que lo urgente impide muchas veces hacer lo necesario. En estos temas de alfabetización o en estos temas de utilización de herramientas tecnológicas se ha estado haciendo en Extremadura durante mucho tiempo lo necesario, que era tratar de dar respuestas tecnológicas a las nuevas demandas de la sociedad y previendo lo que era el porvenir se hizo una apuesta tecnológica en la que Uber forma parte de expansión de esa herramienta y como digo eso se ha venido haciendo y eso se entendía que era lo necesario. De repente, por decirlo así, de repente surge un panorama económico y un panorama de desarrollo completamente distinto. Lo urgente que es, lo urgente es dar respuesta a lo que son problemas inmediatos. Ya no es tanto pensar en mañana o el pasado mañana, sino dar respuesta a los problemas inmediatos. Yo creo que este convenio viene a hacer una síntesis de esas dos cuestiones. Sigue pensando en que es importante dar respuesta a lo necesario y al mismo tiempo tenemos que dar respuesta a lo urgente que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Desde ese punto de vista, es decir, que se plantea este convenio porque al final el objetivo, como pone en la documentación, es la búsqueda de empleo, la formación profesional, la gestión, importante el abaratamiento de la gestión y de los trámites documentales, el aprovechamiento de los recursos profesionales de la Consejería y el acceso a la oferta pública y privada de empleo. Como estrella, por decirlo así, de este convenio, es la alimentación por parte de UPE y de los profesionales que trabajan en los nuevos centros de conocimiento y el plan de organización, es la alimentación, la puesta en marcha y al día de la plataforma virtual del empleo, la plataforma virtual del empleo, la idea es promover el uso de esta plataforma donde una nueva herramienta se pueda encontrar o se pueda disponer de elementos para la búsqueda de empleo. Para este convenio, lo que está previsto por parte del SEP, el Servicio de Tremendio Público de Empleo, es que aporte algo más de un millón y medio de euros y lo que hace UPE es aportar toda su red de nuevos centros de conocimiento a este sitio. Nosotros lo que aportamos es Capital Humano, más de 111 personas dedicadas a esta actividad. Aportamos lo que me parece que es fundamental, que es este territorio, 42, creo, 45 nuevos centros de conocimiento situado en todo el territorio extremeño, aportamos una experiencia de más de 10 años, 10 años en concreto, en estas tareas del software, de la organización tecnológica, y yo creo que lo que es más importante también para este convenio y es que aportamos algo que nosotros estamos haciendo con cada una de las cosas con las que nos enfrentamos, aunque la sistematización de ese conocimiento, la publicación de las buenas prácticas, el devolverle a la sociedad esa experiencia que nosotros tenemos alrededor, en este caso, de las tecnologías, de los conocimientos, de las tecnologías de la información. Eso es en síntesis. La tarea concreta, pues, como también tenéis aquí, AUPE a través de ese Centro Virtual de Empleo y partirá talleres de actualización tecnológica para desempleados, talleres de búsqueda activa de empleo a través de las tecnologías, talleres de administración electrónica y jornadas de difusión, sensibilización de la ciudadanía alrededor de, en este caso, uso eficiente de las tecnologías para dar respuesta concreta a los problemas que tenemos hoy relacionados con la crisis y relacionados con las difusiones.